Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal hay pasado el fin de semana? Espero que bien, ¿vale? Bueno, pues nada, en esta semana o en esta sesión vamos a seguir trabajando con Word, ¿vale? En la sesión anterior vimos cómo podíamos insertar una imagen en Word, ¿vale? Bien, en esta sesión vamos a hacer un ejercicio en el cual yo voy a insertar una imagen Y a su vez la voy a acoplar a un texto, ¿vale? Bien, para ello os he preparado un ejercicio de Word, ¿vale? Que ahora os cuento Este es el ejemplo, ¿vale? De cómo lo tenéis que hacer y luego yo os voy a mandar ya el ejercicio, ¿vale? Bien, lo que tenéis que hacer es copiar este párrafo que tenéis aquí, ¿vale? Este trocito de párrafo y una vez que lo tengáis copiado, copiado, así nos viene de repaso Lo que tenemos que hacer es hacer tres copias, ¿vale? Bueno, os lo voy a dar yo ya hecho, ¿vale? Entonces simplemente vosotros lo que vais a tener que hacer, para no liaros mucho Simplemente lo que tenéis que hacer es, pues, insertar la imagen en el texto, ¿vale? Vamos a insertar una imagen en el centro, en el segundo párrafo La vamos a insertar en el lado izquierdo, en la parte... Perdón, en el lado derecho, en la parte superior Y en el siguiente texto que tengo aquí abajo La vamos a insertar en la parte de abajo, pero en la derecha, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo lo hacemos Lo primero que tenemos que hacer es insertar la imagen, ¿vale? Bien, esto, como estaba hablando un poco así de ordenadores Proceso de una empresa, vamos a buscar algo de una empresa Bueno, pues, un ordenador, ¿vale? A ver, el que quiera buscar otra cosa Pues que busque otra cosa con referente a lo que va el texto, ¿vale? Lo que va... Entonces, para ello, lo que voy a hacer es que me voy a situar aquí Al final de todo, ¿vale? Para que, en un sitio en blanco, para que no me dé muchos problemas Entonces me voy a venir a la parte de abajo Voy a bajar aquí Y recordar que teníamos dos opciones para insertar una imagen, ¿vale? Tenemos que venir a insertar Y vimos en la sesión anterior que lo puedo hacer en este dispositivo O sea, previamente yo ya he buscado esa imagen, ¿vale? Y voy a imágenes o en la unidad donde yo la tenga Y le doy a insertar y se me inserta aquí O lo puedo hacer en línea, ¿vale? Ya sabéis que para eso tenemos que tener conectado el ordenador Con internet para poder buscar la imagen, ¿vale? Bien, yo la voy a hacer... Primero la voy a buscar, la imagen en internet Y luego ya la voy a empezar insertando la misma imagen en todos los textos, ¿vale? Bien, vamos a ver... Entonces yo me voy a ir... Lo primero, voy a minimizar esto Y así no vale de recuerdo De cómo buscábamos las imágenes Entonces me abro mi navegador ¿Vale? Vamos a ver... Me vengo a la opción de imágenes ¿Vale? Ya estoy en Google Imágenes ¿Por qué vengo a imágenes? Recordad, porque lo que quiero es buscar las imágenes Que me aparezcan las imágenes directamente ¿Vale? Sin necesidad de ir al enlace, buscar No, aquí ya me van a aparecer las imágenes de lo que yo estoy buscando Vamos a poner, pues no sé, ordenadores ¿Vale? Mirad, ya me sale aquí Y voy buscando Bueno, pues ordenadores A ver que me aparecen ¿Vale? Y simplemente lo que tenéis que hacer es buscar una imagen Que os guste Y nada más Y la vamos a guardar en la carpeta de imágenes Mirad, vamos a coger esta ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Me posiciono encima Botón derecho Y me voy a la opción Guardar imagen como ¿Vale? Bien Bueno, se me va a descargas Yo no quiero guardarlas en descargas Las quiero guardar en imágenes Pues me vengo a la carpeta de imágenes Y aquí cojo y digo ¿Cómo se va a llamar? Pues ordenador mismo Ordenador Ecripto en mayúscula Ordenador Vale, como tengo varios ordenadores ¿Veis que me aparece uno, dos? Si yo dejo un ordenador me va a machacar Entonces voy a poner ordenador tres Para que no tenga problemas ¿Vale? Le doy a guardar Ya está guardada ¿Vale? Bien Ahora cierro El navegador Y me voy a abrir mi ejercicio Que lo tengo aquí abajo ¿Vale? Bien Recordar que estoy al final Al final del Del ejercicio Al final de la hoja ¿Vale? Para que me pongo aquí Ya he dicho Para que no me dé problemas ¿Vale? Bien Entonces ahora me vengo a imágenes Como ya está guardada En la carpeta de imágenes Entonces voy a este dispositivo Y ahora simplemente Me voy a la carpeta imagen Que ya estoy Y busco la imagen ¿Vale? Aquí la tenemos ¿Vale? Bien Pues yo ya O ahora ya Para insertarla ¿Qué tengo que hacer? Pues bien Doy doble clic O insertar solo ¿Vale? Las dos opciones son válidas Entonces pues le voy a dar Botoncito e insertar Bueno Fijaros Veis que la imagen Pues No ha salido muy grande Con lo cual No voy a tener que trabajar mucho ¿Vale? Bien Entonces la voy a hacer Recordar que Tirando de las puntas La imagen se hace más pequeña Más o menos ahí ¿Vale? Y también recordad ¿Vale? Si queréis Ponerle algún formato a la imagen Pues Que eso lo vimos en la sesión anterior Vais pinchando Si queréis ponerle un cuadro Cambiar los bordes Bueno En este caso Nosotros la vamos a dejar Tal como le hemos descargado ¿Vale? Bien También recordad una cosa Que nosotros no podíamos mover la imagen ¿Eh? Solamente Fijaros Si yo me muevo para acá La imagen se queda Tiro para abajo La imagen se queda ¿Vale? Entonces veíamos Que para poder mover la imagen De un lado para otro Solamente tenía La 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 forma De ponerla al centro Y ponerla a la derecha ¿Vale? ¿Veis? Derecha Centro Izquierda Esa era la única posibilidad Pero Observábamos O veíamos una ¿No? Que este cuadradito Que nos salía aquí Que era opciones de diseño ¿Vale? Fijaros ¿Vale? Entonces yo pincho aquí Y yo ahora le cojo Y le digo Cualquiera de estos Que tengo aquí Estos seis ¿Vale? ¿Vale? Este sería Sería cuadrado Este sería el estrecho Este sería el transparente O sea que la imagen Se va a transparentar Cuando la pongas en el centro Este sería arriba y abajo Para poner la imagen Que se me queda el centro Texto arriba Y texto por debajo De la imagen Este sería detrás del texto O sea que queda La imagen por detrás Y el texto por delante ¿Vale? Y esto sería al revés Delante del texto El texto quedaría por detrás Y la imagen por delante ¿Vale? Bien ¿Cuál voy a utilizar yo? Pues el cuadrado ¿Vale? Entonces doy a cuadrado Una vez que yo doy a cuadrado Vais a ver que yo ya puedo mover la imagen Donde yo quiero Fijaros ¿Veis? Arriba Abajo A izquierda Derecha Más arriba Más al centro ¿Vale? Entonces ahora ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora lo que tengo que es Trabajar Con la imagen Para pasarla Entonces yo tiro Hacia arriba de la imagen ¿Veis? Espera un segundito Cojo la imagen La subo ¿Vale? Y así la voy subiendo Hasta que llegue Arriba de todo Entonces sigo trabajando Sobre ella Lo hago así al final Porque Me va a dar menos problemas Entonces subo para arriba ¿Veis? Voy subiendo la imagen Ahí Ahora Voy subiendo el texto ¿Veis? ¿Veis? Como se va acoplando Hasta que llegue al principio Bien Mirad Esta la vamos a situar Al centro Entonces veis como La imagen se queda centrada El texto se rompe Estos huecos que veis aquí Es porque el texto Está Justificado ¿Vale? Entonces va dejando Esos huecos Entonces nosotros La vamos moviendo Y aquí trabajamos Sobre ella Más grande Más estrecha ¿Veis? Eso ya Como vosotros queráis ¿Veis? ¿Vale? Mirad Aquí queda peor Aquí queda mejor Vale Pues la dejamos ahí Ya tendríamos hecho El primer texto ¿Vale? Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Vámonos abajo Entonces mirad Me voy a posicionar aquí Entonces ¿Qué puede pasar? Pues que la imagen Se me vaya abajo ¿Vale? Por eso yo he empezado Desde abajo Para que no me diera problema Pero para que veáis Que también se puede hacer así ¿Eh? Entonces vuelvo a insertar Imagen Y en este dispositivo Vuelvo a buscar otra vez La imagen Entonces ¿Dónde tengo la imagen? Del ordenador Pues a ver Aquí ¿Vale? Ahora le voy a dar doble clic Fijaros Como os he dicho Que la imagen es muy grande Se va a la siguiente hoja Entonces ¿Qué hago? Nada Lo hago más pequeñito Y ahora vuelvo a repetir lo mismo ¿Vale? Tengo que llegar aquí A opciones de diseño Y cuadrado ¿Vale? Mirad La imagen ahora Se me habrá subido hacia arriba Arriba de todo ¿Veis? No pasa nada Entonces ¿Qué hago con esta imagen? Pues cojo para abajo Voy con ella hacia abajo Y la voy acoplando En el segundo párrafo Hemos dicho que la vamos a situar Aquí arriba Entonces bajo un pelín de aquí Para ver el párrafo entero Y tiro de ella La voy acoplando Para que me quede Ahí Más o menos Ahí ¿Vale? Si tenéis que hacerla más grande Pues vais tirando De las puntas Y ya tendréis hecha La imagen ¿Vale? Puesta Al margen Derecho ¿Vale? Bien Vamos al último párrafo Entonces me vengo para abajo Me voy a situar debajo de todo ¿Vale? Y repito la operación Insertar Imágenes En este dispositivo Busco La imagen O ordenador ¿Vale? Entonces Trabajo sobre ella Más pequeña Y ¿Qué hago ahora? Pues ahora lo que tengo que hacer ahora Directamente Es venirme a Occiones de diseño Le vuelvo a decir otra vez Que la quiero cuadrado Y ya simplemente la muevo La vamos a colocar en la parte de aquí abajo ¿Vale? Bien Entonces subo con ella Y La voy moviendo Y la voy colocando Donde yo quiera Que la quiero más pequeña Voy recortando Que la quiero un poco más ancha Pues vais tirando de ella Y ahí ya La tendréis hecha Y ya simplemente Ya tendréis los tres párrafos Con sus imágenes Ajustadas al texto ¿Vale? A ver ¿Cuántas imágenes puedo meter en el texto? Igual que si queréis meter otra aquí ¿Vale? Perfectamente se podría hacer ¿Ok? Y ya tendríais hecho El ejercicio ¿Vale? A ver Imágenes Pues que no queréis poner esta de ordenadores Que queréis poner otra cosa Yo eso lo dejo a vuestra libre elección ¿Vale? Colocadla como queráis Que no la quiero poner aquí O que quiera hacer más párrafos Y colocarlas en otro lado Bueno Pues eso ya Como vosotros veis ¿Veis? Esto se me ha sumido Se me ha ido muy para abajo Me posiciono ahí Tiro hacia arriba Y coloco Dándole al suprimir Voy subiendo los párrafos Y lo dejo ahí Y ya simplemente Lo que tendríamos que hacer Sería Darle A La opción de Guardar Y ya quedaría Guardado ¿Vale? Entonces repito Lo que tenéis que hacer Lo primero Copiamos el párrafo ¿Vale? Bueno No va a hacer falta Porque ya digo Lo voy a dar yo Los tres párrafos hechos Simplemente vosotros Lo que tenéis que hacer luego Es meter solamente las imágenes ¿Vale? Bueno Por nada chicos Espero de que No lo encontréis difícil ¿Vale? No obstante En el siguiente En la siguiente En la siguiente sesión Yo volveré a realizar otra vez El ejercicio ¿Vale? Bueno Pues nada Os dejo Y nada A la tarea Os mando un saludo Chao